Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, seguimos con los grandes talentos a través del canal de OZ Producciones, en esta oportunidad con un gran talento, un versado en el tema, tiene la edad promedio para que una persona sea gran profesional dentro de la música, les estoy hablando de Diego Fernando Zapata, pero su nombre artístico es Anthony Leiva y nos acompaña en esta oportunidad aquí en el canal de OZ Producciones, que tal mi querido Anthony, un abrazo para usted y bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Igualmente, muchas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de poder compartir lo que tengo y lo que pienso mostrar. Bueno, hemos hablado aquí, extra micrófonos, también nos ha enseñado su piano en la intimidad de su hogar con sus padres y su hermana, que tanto lo quieren, tanto lo apoyan, tanto lo aprecian y siguen por supuesto esta carrera tan linda, pero que es tan complicada a veces, ¿cierto? Pues sí, porque también depende mucho del país y Colombia lastimosamente no tiene una industria bien desarrollada, pero pues eso no significa que le impida a uno la posibilidad pues de irse ponderando, de irse cimentando, de ir amasando conocimiento para poder en un futuro poder mostrar y representar al país como tal. Bueno, desde chico, inclinado por la música, quizás antes de tener uso de razón, ¿qué le cuentan sus padres? No, desde los nueve años, yo fui el que elegí el piano porque pues siempre ha sido algo inquieto y me ha gustado mucho preguntarme muchas cosas y pues el primer instrumento que me llamó la atención era el piano y pues fui intercalándolo con los estudios y ahora pues ya con la técnica vocal que es un rasgo musical que me interesa mucho porque yo soy compositor y más que ser un cantante, a futuro me interesaría mucho ser un instructor vocal para la gente pues que va a interpretar mis canciones. Excelente. ¿Cómo avanza? ¿Cómo profundiza usted en la música? ¿Cómo no se queda ahí en lo básico? Bueno, pues parte de entender puntualmente, o sea, lo que se puede referir acabalmente a lo que es música y los mejores exponentes parten desde la era clásica hasta la barroca, hasta la contemporánea y podemos hablar primero de música lírica, ópera, luego ya hablamos de música popular pero con muchos énfasis de música lírica y pues dentro de esos géneros estaría la ranchera, el bolero, la balada, la salsa, el tango y también la copla flamenca, la cumbia, inclusive podemos insertar el vallenato porque pues a veces tiene líricas que representan pues un pensamiento aunque algo ampuloso, algo subjetivo, algo propio pero con mucho énfasis poético, porque pues se puede decir que el poeta callejero es como un trovador, entonces pues viendo todo eso uno compara pues con las nuevas tendencias y pues no va a ir a desdeñarlas pero tampoco puede pues ver mucho avance porque pues la música, por ejemplo la música urbana pues no tiene muchos énfasis vocales, entonces pues lo que a mí me gusta denotarle a cada canción que oigo es que técnica vocal se esta usando, pues que notas y de que se trata la letra, porque pues es muy importante entenderla, porque hoy en día pues la gente esta mas acostumbrada a oír música rítmica, entonces pues es ahí donde uno tiene que hacer hincapié y pues he grabado canciones, yo he compuesto canciones desde bachatas hasta norteñas, hasta reggaeton no lo he compuesto pero buscando eso, como transmitirle a la gente, poderle mostrar a la gente un tipo de letra distinto, porque pues si la, aunque no pueden, por ejemplo no es por ir a criticar letras pero aunque las mujeres siempre van a ser el ser artífice o ser premisa de la sociedad no se puede ir a cosificar a la mujer, a considerarla pues como un objeto visual, como un fetiche entonces para mí cualquier género se puede utilizar desde que se sepa escribir ¿Qué otros instrumentos empiezan a llamarle la atención? Lo otro pues ya los instrumentos, lo que a mí me llama mucho la atención es la guitarra y la batería porque pues la guitarra es un instrumento que es muy simple pero es extremadamente complejo, muy lleno es un instrumento que representa muchísimo, cualquier tipo de género, creo que casi todos los géneros tienen guitarra, como casi todos los géneros tienen piano entonces puede uno ver, debe notar por ejemplo la música de cuerda, la música de tribos, de cuartetos tiene pues casi siempre son 3, 4 guitarristas, por ejemplo la música colombiana está muy yerta de cuerdas entonces la guitarra me parece un instrumento fascinante el piano es un instrumento que para mí pues es mi instrumento es muy difícil de tocarlo bien, porque pues usted puede aprenderlo a tocar de una forma sencilla pero uno siempre se va a sentir limitado la guitarra me parece un instrumento que puede aprender Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues para exigirme más, no por ir a, pues por ejemplo yo cuando toco, aunque pues lo sé hacer muy bien, pues haré muchos arreglos, pero no busco llamar tanto la atención como un pianista algo fanante o algo presuntuoso. Pero he grabado muy poquitas porque es que tengo mucha música pensada en otros intérpretes, mi meta, tengo más de 200 canciones, tengo mucha música instrumental porque es que mi sueño, mi principal premisa es ser libretista. Quiero escribir telenovelas y películas. ¿Y ya he hecho ensayos? Sí, tengo varios ensayos. Estoy muy contento con lo que he pensado, gracias a Dios. Pero pues estoy buscando más que todo, hasta ahí también tiene uno que analizar mucho la sociedad. Porque por ejemplo desde ver los primeros contenidos de las películas de los años 30 y acá hasta los seriados, ya la sociedad es demasiado inmediatista. Entonces solamente busca lo que está de moda, pero no se ponen a buscar el contenido y entonces una serie pasa de moda y las películas cansan. ¿Por qué no ver Transformers 4 a sentarse a ver Terminator 1 o usted tener que ver una película como las últimas sagas que hace DC Comics, por ejemplo de los superhéroes a ver Rambo 2? Entonces si los libretistas de hoy quisieran escribir ese tipo de contenidos, sería increíble poder ver esas películas porque hasta la música era muy buena. Bueno, ¿y ha tenido oportunidad de que alguien le revise sus ensayos y siente afinidad con lo que usted escribe? ¿O le ha hecho algunas correcciones? ¿Cómo le han analizado? No he mostrado nada todavía por una razón, por ejemplo, no me voy a jactar, pero tengo canciones tan buenas que si yo las mostrara sin registrarlas me las robarían. Porque me he dedicado muchísimo tiempo a estudiar desde a Manzanero hasta Alfredo Lepera que escribió El día que me quieras. ¿Por qué escribían así? ¿Por qué pensaban así? ¿Por qué sentían de esa forma? ¿Qué era lo que estaban viviendo? Y yo veía que esa gente, ellos amalgamaban hasta lo que pasaba en las calles. Ellos amalgamaban desde un cuento que les había leído la mamá alguna vez hasta los estudios musicales que hacían. Entonces, por ejemplo, el día que me quieras dice, la noche que me quieras desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en tu pelo luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Entonces, mira el tipo cómo llenó de colores una letra que parecía completamente normal. Es un hombre enamorado de una mujer y el tipo sí, metaforizó y a la vez utilizó ya lo que podría decirse como paradoja, ya la paradoja de metáfora. Porque ya se salió del contexto humano y del contexto global, del contexto posible y ya se entró en la fantasía. Entonces, eso es lo hermoso de componer de una forma profunda. Porque, por ejemplo, yo tengo lo que en una canción que tengo dice, por ejemplo, Ahora que disfrutas de tu situación, recuerdas con desdén lo que fui yo, y harás cuando ni en oro pueda hacer brillar lo que en tu firmamento gris está, sabrás que no elegiste con el corazón. Y recuerdas con desdén lo importante de tu ambición. Y sigues por la vida buscando un dolor Que tú misma cortaste con tu error Y si para ti el amor no es solo tu error Y al lado de mentira y de crueldad Pues déjame decirte que no es cierto Que nunca te esperas lo que es amar Que expresas un amor por mi sincero Que no te ofrece nunca son callar Pues la felicidad no es el dinero Que se encuentra en el amor puro y leal Es la metáfora clásica del poeta primario que es la flor siempre. La mujer es la rosa y decía Voltaire que era un filósofo El primero en comparar a una mujer con una rosa fue un poeta Y el segundo un orate, un loco Y el segundo un oto Que se encuentra en el interior de la tierra Y el segundo un oto Que es la flor siempre que es la flor siempre